...conocimientos al puerto de... Así es, escuchamos al doctor Escobar, quien forma parte del director del programa regional de apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha visitado el país. En conjunto también escuchamos al Comisionado Nacional de Derechos Humanos. También tenemos que formar a las comunidades de base. Y en este sentido, nuestro conocimiento de primera mano de esta experiencia ha sido muy enriquecedor para nosotros. Es una comprobación en la vida, en la práctica de este país que necesita, yo creo que, empoderar a la gente. Necesita una dosis de optimismo, ¿no? Yo creo que lo necesita y nada mejor que empezar desde abajo. Yo creo que siempre pienso que la democracia es un proceso que necesita profundización permanente y esto significa participación de las personas, sobre todo, ¿no? Y nada mejor que empezar desde abajo, ¿no? Para ello, ¿no? No participación desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Crear redes de participación en las cuales los ciudadanos sean conscientes de que los derechos se construyen, ¿no? No vienen impuestos desde arriba, sino que se construyen desde abajo, ¿no? Y yo creo que el conocimiento de las personas de que los derechos pueden exigirse y pueden solucionarse sus problemáticas de una manera compartida, en diálogo, en deliberación democrática, donde cada uno aporta su experiencia, sus conocimientos. Creo que es la única manera de construir sociedades más sólidas y más seguras, más respetuosas de sus derechos en el largo plazo, ¿no? Yo creo que esta experiencia de construcción de ciudadanía y de derechos desde abajo es muy beneficiosa por lo que pueda implicar, sobre todo, de sostenibilidad, ¿no? De que podamos, digamos, mantener estructuras solidarias y de diálogo colectivo en el largo plazo, más allá de las personas concretas que ocupen cada cargo en el futuro. Esto es un poco nuestra primera visión y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien formularnos. Muchas gracias. Bien, esto es parte de lo que se desarrolla del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Una pregunta. Dentro de esta reunión y esta visita que ustedes han tenido, ¿los puntos más relevantes y las recomendaciones que realizarían también a Honduras, comisionado? Y doctor, escuchamos la respuesta. Bueno, yo no sé quién para recomendar nada, ¿no? En este país al que acabo de llegar y obviamente no conozco en profundidad, ¿no? Sino sumarme un poco a las... e invitar a la opinión pública a la lectura de las recomendaciones del CONADE que viene realizando, porque el CONADE deben saber, todos ustedes, que no impone nada, sino que recomienda a las autoridades públicas las quizás vías más correctas para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos. Yo creo que no hago más que sumarme a estas recomendaciones porque son recomendaciones muy bien elaboradas, ¿no? Que realmente parten de un conocimiento profundo de la realidad hondureña, ¿no? y que están meditadas y se dirigen, digamos, con un afán constructivo a los poderes públicos, ¿no? Yo creo que no... obviamente no puedo yo recomendar, sino recomendar el fortalecimiento y el conocimiento público... Bueno, eso es parte de lo que se desarrolla desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en la visita que se ha realizado por parte del doctor Escobar, quien pertenece o es director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares. Esto es lo que podemos informar cuando también el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado diferente a varios temas. En cámara de mi compañero Manuel Rojas les informó Nirvana Velásquez. Gracias, Nirvana, por esta información y vea usted...